...y los habíamos invitado realmente a esta sesión, dado igual las características del mercado en este momento y la preocupación que tenemos, como todos ustedes me imagino, en el tema de las mediciones sobre el tema digital. Hemos invitado a Iván Marchand, que es el vicepresidente de Comscore para Perú, Colombia, México y Centroamérica. Iván es ingeniero industrial y MBA con amplios conocimientos en marketing y negocios y un entendido en el tema de las mediciones. Y Comscore además es el líder absoluto en este tema. Entonces la idea es que nos brinde sus conocimientos en esta charla, que creo que nos va a abrir un poco las luces sobre precisamente cómo medir efectivamente las audiencias en los medios digitales. Iván. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la gente que tuvo paciencia, que llegó tempranísimo. Un gusto. Me toca mañana presentar a las siete y media, creo, mañana, algo también sobre lecciones aprendidas, sobre publicidad digital. Y para no, obviamente, como hay gente que a veces se repite el plato, entonces, justamente hablamos con los chicos, acá, Ángelo y Cecilia, que son de Comscore, acá en primera fila, que, ¿de qué podríamos conversar hoy? Y conversé también con los organizadores para ver qué tema puede ser interesante para ustedes. Quizás, antes de empezar a hablar, y de verdad que preparé algo, pero obviamente todo puede ser bastante flexible, porque depende mucho de lo que ustedes, las problemáticas que tengan hoy día respecto a medición digital, en donde yo creo que quizás puedo tratar de apoyar más. Yo trabajé en Perú hace ocho años, me casé con peruana, mis hijos son mexicanos, hacen una mezcla bien rara, y entonces también vi cómo partió el mercado peruano hace doce años con respecto a digital, cuando realmente nadie creía que esto iba a explotar a este nivel como está hoy. Y en México, bueno, por estar pegado muy cerca a Estados Unidos, tiene esa habilidad de ir aprendiendo mucho con respecto a métrica, exigencia en el retorno sobre la inversión, en las pautas, exigencia en calidad, cosa que tiene que ir permeando poquito a poquito a Sudamérica. Pero sí veo que estamos bastante lentos. Entonces, quizás antes de irme a la presentación de forma directa, me gustaría... Bueno, primero, acá tenemos, supongo, anunciantes más, ¿no? Anunciantes, o sea, que invierten en pauta, off y on. A ver, levante la mano quién es anunciante o nadie. Ay, al menos. Tres, cuatro, cinco, seis. Medios. Medios. Y agencias. El resto. ¿Y el resto? No saben, no responden. Está bien. Ok. Esto aplica a todo. Realmente la agencia representa al anunciante, el medio está buscando cómo tratar de demostrar valor al anunciante también para que le siga invirtiendo en digital. El anunciante exige, obviamente, retorno. Entonces, creo que esto aplica para todo el ecosistema. Si yo le preguntara... Esto no implica saber o no saber. Esto fui yo. No implica saber o no saber de métricas en digital antes. Les pregunto, primero, ¿han tenido algún tipo de experiencia en medir campaña, en medir sus sitios, en medir, digamos, algo en digital? A ver si hay que levante la mano. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué ha sido difícil con respecto a esa medición? ¿Han quedado satisfechos? ¿Han quedado con dudas? ¿Piensan que les mienten? ¿Piensan que los números son raros? A ver si me pueden compartir algo. Porfa. Sin miedo, a no respuesta incorrecta y correcta. Dígame. ¿Experiencia? ¿Ya? Unos ocho años, cuando recién comenzaba el tema de digital. Ok. Hice una campaña en AdWords. Ya. Y lo medí con Analytics. ¿Cómo? Google Analytics. Me arrojaba unos resultados que, bueno, toda página web tiene su propio también indicador. Este indicador, ¿no? Ok. Y no tenía correspondencia. O sea, que el número que te daba a un lado no cuadraba con el otro lado. Sí. O sea, Analytics me botaba algunos números que superaban lo que me decía el otro medidor de mi web. Y no sé si eso era confiable o no, ¿no? Me hizo dudar. Por supuesto. Uno piensa que está mirando lo mismo. Claro. Y sobre todo porque ambos son de Google, pues, ¿no? Ah, claro. Y yo le pagaba a Google. Más aún. Y Google me medía, entonces. Sí. O sea, a ver, lo más básico que esto que no está metido en la presentación, igual se lo explico. La medición digital. A ver, ¿alguien tiene experiencia en medición de otros medios que no sean digitales? Al menos viendo métricas, etcétera. Medición de televisión, de radio, vía pública. Ahí por atrás. ¿Qué usa para medición de qué? Nosotros usamos software propio. O sea, es como el Google Analytics, pero en el punto de venta físico. En el punto de venta físico. Correcto. Ya. Perfecto. Uno de los grandes problemas que tenemos en digital, quizás como pensándose adelante, es que digital es súper medible. De hecho, súper, súper, súper medible. Y es un problema porque como es tan medible, que a veces le exigimos mucho más que a otros medios. Y es un problema porque sacar retorno sobre la inversión de algo que es tan medible puede llevar a confusiones. Lamentablemente, al ser una métrica mayormente sensual, o sea, digital, se puede medir todo. Página por página, clic por clic, foto por foto, carrusel por carrusel, contenido por contenido, todo se puede medir. Y eso, ¿qué permite? Permite, digamos, casi tener la certeza completa de que lo que tu inversión realmente está sufruzando. Pero, por temas metodológicos, una herramienta, aunque sea de la misma empresa, en este caso de lo que te pasó a ti, puede tener distintos números. Y obviamente uno pierde un poco la confianza en la métrica. Y más aún si empiezan a comparar distintas herramientas. Y ahí hay más confusiones todavía. Uno de los problemas más grandes que tenemos en digital, al momento de la medición, es no saber qué mido o no saber qué quiero. Entonces, antes de cualquier cosa, yo les recomendaría, si van a invertir en digital, aunque sea 500 pesos, 500 soles, lo que sea, es tener súper claro qué objetivo quieren lograr de vuelta. Y hemos visto varios problemas, y eso no crean que es solamente en Sudamérica. En Estados Unidos, hace ya 4 o 5 años, dijeron, creo que estamos midiendo todo mal en digital. Y tenemos que aprender de otros medios. Qué raro, ¿ah? Que uno diga eso, porque técnicamente uno ha dicho muchas veces, digital se va a comer el mundo, va a matar a la prensa, va a matar a todos, pero no. No creo que el camino vaya por allá. Yo creo que digital tiene que ir aprendiendo de lo que ha hecho 80 años de métricas, en televisión, en radio, vía pública, e integrarlo hacia nuestro menú de métrica. Entonces, y por ahí voy un poquito en la temática de la presentación, porque creemos, en Comscore creemos que hemos hecho las cosas mal, a nivel de medición en digital. Y voy a tratar de ser muy simple, ojalá, y si, aparte que hablo chileno y es raro, voy a tratar de hablar más lento, pero también si hablo cosas que son muy extrañas, con gusto vamos desarrollando. Porque insisto que aquí los niveles pueden ser distintos conocimientos en digital, pero me gustaría que se quedaran con el mensaje de que hay que aprender a medirlo bien. No importa que seas el genio o no el genio digital de la empresa, pero al menos que si vamos a, como empresa, invertir en digital, sepamos que debería exigir a cambio. ¿Ok? Bueno. Campañas de branding. ¿A qué suena branding? Quizás ahí, no sé si estamos todos de acuerdo. ¿Qué es branding? ¿Perdón? Marca, ¿no? Entonces, uno de los temas quizás más complejos que tenemos en digital es cómo demostrar si estamos creando awareness, que la gente sepa que mi marca funciona. Y existe, ¿no? Y que la gente recuerda mis avisos comerciales, que soy top of mind, etc. Entonces, y eso cuesta bastante la gente demostrarlo en digital. Entonces, vamos a ver cómo debería ser ese camino hacia una medición de branding. De hecho, creemos que es una promesa que está bastante incumplida. Segundo punto, vamos a revisar que digital hoy no tiene escasez. Es un poco loco eso, pero hoy día la pauta digital es prácticamente infinita. Y vamos a ver qué implica eso a nivel de teoría económica. Después, vamos a ver qué implica hacer métricas con sentido y cómo deberíamos validar las campañas que estamos haciendo. Quizás es un tema que en Perú es muy incipiente, demasiado incipiente diría yo. Pero nuestras generaciones que vienen van a exigir cada vez más calidad en lo que estamos haciendo y no solo cantidad. Lamentablemente, hoy, muchas decisiones de inversiones publicitarias se basan solamente en el que tenga más audiencia. Y el valor de la segmentación se ha perdido. Y el valor de la calidad en digital se ha perdido. Y eso es un tema que creo que en este pequeño grupo debería ser el punto de conversación hacia adelante. A ver, primer punto. Medición de campaña es una promesa incumplida. En digital, más o menos lo que lo estamos viendo como negocio hace 15, 17 años. Y tenía una promesa muy, muy, muy clara. Y la promesa simplemente era, en digital, es el medio más completo, más medible, con el ROI, digamos, más fácil de sacar. Y eso es como la banderita de todos los jovencitos que hacemos, bueno, ya no estoy joven, yo tengo 40 años, pero cuando empecé con esto nos creíamos el cuento que digital es lo mejor. Y claro, lo más medible, las métricas muchas veces son gratis y nos apoyan las empresas y eliminemos la inversión de otros medios. Y esa soberbia creo que nos está matando como mercado. Y ha matado medios. Un medio tan grande como Yahoo en México cerró las puertas hace tres meses. Un medio tan grande como Terra se disminuyó en Latinoamérica con una cantidad de tráfico enorme desde hace unos cuantos años. Ya realmente está vendiendo casi todo por policía automática. O sea, algo pasa. Algo está pasando. Si los grandes que tienen tráfico están cerrando es porque creo o que no somos capaces de dar valor como medios hacia las audiencias o las audiencias y los anunciantes no ven plasmado que su inversión esté generando ROI. Retorno sobre la inversión. ¿Todo se puede medir en Internet? Sí. Todo es medible. Y existen códigos de medición y existen software que se llaman AdServer que me ayuda a entender cuántas impresiones estoy entregando, cuántos clics tengo, etc. Son las promesas que siempre hemos tenido y nosotros muchas veces entregamos esos reportes a nuestros clientes y nuestros clientes dicen Ah, ok. Ahí está. Pero, ¿será lo suficiente o realmente lo necesario que quería medir o lo importante que quería medir? Técnicamente el AdServer es un software que está entregando impresiones y hace que es fácil, digamos, y hace posible que la impresión de publicidad aparezca en la pantalla del usuario. Sea en móvil, bueno, desktop, sea cualquier dispositivo, ¿no? Y lo deja listo. Cosa que si uno hace scroll, ahí está la pauta. Y eso lo mide un software que se llama AdServer. Y toda la medición de pauta se basa en eso. Toda. Y ha sido la base. Y acá los distintos medios locales, un comercio, un latina, etc., el que sea, usan AdServer para servir la pauta y con eso es como su tercer dato independiente para poder facturar esa pauta y demostrar si fue eficiente o no. ¿Estamos bien, no? ¿Entienden, no? Ok. La tasa de click, disculpe que por el tamaño de pantalla se me volvió esa parte, pero estos son los promedios de CTR de algunos países en Sudamérica. No conocen el de Perú, pero son datos de doble click. Y acá dice que la tasa de click que estamos logrando en promedio en los mercados andan entre 0.07% hasta 0.12%. O sea, estamos hablando de 7 clicks por cada 1.000 impresiones. Si esta es la métrica básica que estamos utilizando a la hora de vender pauta y a la hora de comprarla, también como anunciante, y estos números van hacia abajo constantemente, lo que estamos haciendo es declarar que Internet no sirve. Y cada vez cuesta más lograr que la gente haga más click. Ya habrán visto que cada vez que se mete en un medio, estamos más llenos de pauta, 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 pauta. Y llamar la atención y ser relevante en un mercado con tanta saturación de pauta, cuesta mucho. Y si la métrica de CTR, realmente el pobre medio, que aquí me pongo los pies del medio, le cuesta mucho generar ingresos. Creemos que el click, y esto es un tema para que lo pensemos en conjunto, creemos que el CTR, la tasa de click realmente, podría ser un veneno para la industria. ¿Por qué? Y esto mata al medio también. Si esta es la única, pensemos que este es todo el universo de Perú, internautas, completo. Pensemos que hacemos una pauta en cualquier medio y capturamos esta audiencia que está en el círculo y pensemos que solamente esta persona que está aquí rodeada del cuadrito es la única que hace click. Bajo ese modelo, la agencia y el anunciante lo único que va a decir, esta fue la única persona que me dio valor. Esta persona fue impactada también, pero no hizo click. Y decimos, no me dio valor. Esta persona fue impactada, no hizo click, no me dio valor. Y aquí les pregunto a los que hacen otro tipo de medios, otro tipo de, no sé, pautas tradicionales, es que si alguien se para la tele cuando ve algo interesante a tocar la pantalla, hacer click. Si alguien va por Javier Prado en el auto y ve un letrero interesante, si alguien para el auto y va a tocar el letrero, hacerle como si fuera un click. O si alguien en el periódico le interesa algo, ponen la mano encima del papel, como si fuera un click. Pero al periódico sí le pagan el impacto. A la vía pública sí le pagan el impacto. Al televisor sí le pagan el impacto. Pero en digital no. En digital muchas veces solamente valorizamos el tema de que haya alguien haciendo click. Y al resto, todo el resto que impactamos, y al medio le costó impactar, generar contenidos, le costó contratar periodistas, fotos, videos, material de valor, contenido de valor, lo está matando. ¿Por qué? Porque no se lo estamos reconociendo. Y este creo que es el gran problema de la industria hoy a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo que Internet es capaz de impactar un segmento de personas interesantes para las marcas y no le estamos reconociendo ese valor agregado. Entonces estamos matando los medios. Y por eso se fue un Yahoo de la TAM. Y por eso Terra se tuvo que achicar. Y por eso siguen desapareciendo medios. ¿Se entiende, no, al momento? Ok. Entonces yo les puedo decir que los click es solamente una parte de toda la realidad. Y me gustaría que en este grupo, cuando contratemos publicidad o hagamos con sus medios pauta, pensemos que si voy a impactar a una persona del segmento que me interesa, debo ser capaz de pagar por ello. ¿Ok? Acá hay un dato que sacamos en Comscore, en Estados Unidos, en un promedio de campañas que hemos desarrollado el año pasado. Y nos dimos cuenta de lo siguiente. Y esto es para pensar más allá del click. Hay un punto que es que los anuncios de display, o sea, los anuncios de imágenes, con imágenes, videíto, etcétera, son efectivos incluso en la ausencia de click. O sea, pescamos un grupo de personas, la impactamos con pauta, y de los que no hicieron click, revisamos qué hicieron el mes siguiente. ¿Ok? Y nos dimos cuenta que de ese grupo que no hizo click, incrementó las visitas al sitio de las marcas 23%. Y además, incrementó el uso en los términos de búsqueda, en Google, Bing, etcétera, sin necesidad de click, un 13%. ¿Y esto qué se lo pagó el medio? Nadie. Entonces, se estamos matando el medio. Eso pasa. Y lamentablemente, como el medio tiene que subsistir, y ya viene el otro problema de regreso, lo único que le queda es tratar de llenar las páginas con avisos, ojalá que alguien haga click por error, por último, para que llene un poquito de ingresos, ¿no? Y ponemos AdSense, y ponemos publicidad de Google, tratamos de hacer algo para generar ingresos, y lo entiendo. Pero lamentablemente disminuye la efectividad de los avisos, porque estamos saturando las páginas web de avisos, aumenta el riesgo del anunciante, porque tu pauta puede aparecer donde ni siquiera tienes idea, ¿ok? Y devalúa el valor del anuncio digital. Y eso está pasando. Entonces, tengo un sitio web, goodnews.com, por ejemplo. Aquí tengo pauta, hago un scroll, tengo más pauta, y hago scroll siete veces y tengo más pauta. Pauta, pauta, pauta. Pero, realmente, todos los espacios publicitarios que vimos acá, ¿valen lo mismo? Potencialmente, capaz que sí, lo estén vendiendo al mismo precio. Pero hay un tema que no estamos considerando. Que como los sitios web pueden ser tan largos como quieran, ¿ok? Algunas personas sí van a hacer scroll, hacia abajo, ¿no? Van a bajar, y van a ser impactados con la pauta, y algunas personas simplemente no hacen scroll, y no son impactados con la pauta que se cargó. Y ya tenemos una dicotomía ahí. Tenemos anuncios que parece que son más valiosos que otros. Parece. A ver. Tenemos desorden, baja visibilidad, por el tema de los sitios que son cada vez más largos y ponen más pauta. Inventario de baja calidad, llenando las páginas. Ojo, que no se cuida la salud de marca. Muchas veces, y es lamentable, ustedes habrán visto casos que aparecen marcas para niños en sitios fonográficos. Y eso es porque no se está cuidando la salud de marca. O incluso en sitios correctos, sitios buenos, digamos, de buena calidad, donde el contenido no tiene nada que ver con la pauta que está viendo. Y eso significa que no se está cuidando la marca. Y eso también es un problema en digital. En televisión es fácil. Yo no quiero aparecer en un programa de política, no invierto ahí. Pero en digital son millones de canales al mismo tiempo. Incluso yo puedo ver un sitio contigo al mismo tiempo y vemos un sitio distinto. Y a ti te aparece una pauta y a mí no. Controlar eso se puede, pero obviamente que hay que poner filtros. El que no hace filtros puede pasar cualquier cosa. Y lamentablemente también hay malos actores manejando sistemas. Hay trafas, por si acaso. O sea, se pueden crear máquinas y robots, software que pueden crear click. Se pueden crear robots que, digamos, que sirvan publicidad como píxeles, pero no son pautas. Y eso es trafa. ¿Se puede hacer? Sí. Se puede imitar a humanos, como por ejemplo una mujer, tipo 35 años, ¿cómo navega? Y a esa simulación se le puede entregar pauta. Y las marcas creen que están impactando humanos y realmente son robots. Por si acaso, para que tengan una idea, 30% del tráfico mundial es robots. 30%. Tres páginas de cada 10 son robots que se están sirviendo en digital. Y algunos son robots buenos. Por ejemplo, un robot de Google buscando contenidos en los sitios para entender qué son. Correcto. Para algunos robots que son trafa también. Entonces, los medios tratan de llenar con avisos, entonces aumenta el riesgo de anunciante, devalúa los avisos, etc. Y acá, un poco de teoría económica que habremos visto en el colegio, a los que nos acordemos ahí en la universidad. Era un señor, ¿cómo se llama? Adam Smith, en la riqueza de las naciones, en 1776, anunció lo siguiente. Decía, el precio regulado por la proporción entre la cantidad ofrecida en el mercado y la demanda de los que están dispuestos a pagar. O sea, en la curvita de oferta y curvita de demanda. Veamos cómo aplica en los medios. Precio y cantidad, el Q, el P y el Q. ¿No? Entonces, esta es la curva de la demanda y donde la curva de oferta se cruza, ahí está el precio de equilibrio. Eso decía la teoría económica, ¿no? Y si, cuando la oferta cruza la demanda, se vende todo a este precio de equilibrio. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? O sea, la gente quiere comprar más, ¿no? Pero la oferta, la cantidad de bienes, se mantiene igual. ¿Qué pasa con el precio? Lo vuelvo, mira. ¿Qué pasa con el precio cuando hay más demanda y la oferta se mantiene constante? Sube, ¿no? Ok. Entonces, aumentando la demanda con oferta fija, constante, el precio aumenta. Ustedes dirán, ¿para qué estamos viendo teoría económica? Pero vamos a ver cómo se aplica. Entonces, si creemos que hay más audiencia en digital, y de hecho la hay, todos los años en Perú está creciendo la audiencia, y en el mundo, vía mobile, como sea, pero está creciendo la audiencia, el CPM debería subir, ¿no? O sea, hay más dinero, más audiencia, entonces deberíamos ver que se está creciendo, porque hay más, también las marcas están demandando más pauta digital, deberíamos ver una equivalencia en precios y arriba. ¿Qué pasa? El modelo de oferta y demanda tiene algunos requerimientos que el señor Adam Smith escribió en letras chicas. Uno es, las curvas de oferta y demanda son independientes, o sea, no pueden subir una en la otra, y este caso es importante. La oferta, como los diamantes, por ejemplo, etc., tienen que ser escasas. Si la oferta es escasa, realmente pasa que cuando uno aumenta la demanda, los precios suben. Si la oferta es ilimitada, no pasa nada. Veamos, por ejemplo, televisión, para que pensemos un poquito. Yo sé que estamos todos cansados, pero a ver si hacemos ejercicio mental. Televisión. ¿Qué pasa con televisión? Yo podría tener 32 spots por hora, por ejemplo, máximo en TV cable, o quizás durante un partido de fútbol, ¿ok? Por cada 5 horas de espectador. O sea, máximo 160 spots. Si tuviéramos, quizás, 30 marcas interesadas en oficiar un partido de fútbol, y si quieren comer los 160 spots de inmediato, la televisora, al ver mucha demanda, podría subir el precio. Lo mismo que en el caso del periódico, y lo mismo que en el caso de la radio. Exactamente lo mismo. Si hay escasez, ¿qué hace la televisora? Sube. Hay escasez, está correcto. Y el app pricing, sube. Es el modelo de televisión, o sea, para eventos deportivos, etc. Si hay mucha demanda de los anunciantes, ante los pocos espacios publicitarios disponibles, los precios crecen. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El inventario vendido por medio de, digamos, por network, de display, o sea, todas las pautas publicitarias que se están vendiendo vía tercero. ¿Terciciones? No hay. El costo, realmente, de eso es casi cero, y realmente, tener un espacio publicitario más en un sitio web es que el costo es casi cero. Yo podría alargar un sitio web hacia abajo y poner más publicidad. Entonces, no hay escasez. En digital, eso es un gran problema. Hoy día, en el mundo, el costo de agregar un espacio comercial en un sitio web es casi cero. De agregar un pre-roll a un video es casi cero. O sea, un video antes que parte el video, ¿no? De publicitario. El costo de poner un hombre araña corriendo de la pantalla un dado para otro es casi cero. O sea, es técnicamente infinita la pauta publicitaria. Prácticamente infinita. ¿Y qué pasa? No se está cumpliendo el requerimiento del señor Adam Smith, que dice que tiene que hacer un mercado escaso para que suba el precio. Por eso a los medios les cuesta sobrevivir. Porque el contenido es caro. Crear contenido de calidad es súper caro. Fotos, videos, etcétera, periodistas, computadores, asientos, arriendo, eso es dinero. Pero si técnicamente ofrece todo su inventario y hay competencia que está vendiendo por centavos, ¿por qué? Porque realmente la pauta sobra, ¿ok? Entonces cuesta mucho sobrevivir. Si seguimos con este modelo, chicos, creo que lo que va a pasar técnicamente es que vamos a generar solamente en X años contenido basura. Solamente las únicas noticias que vamos a generar van a ser las noticias que generemos en redes sociales como contenido generado por el usuario. O sea, está bien que todos somos periodistas pero no todos tenemos la labia y el estudio de un analista de un periodista o la calidad de la foto de un periodista o quizá los videos de un periodista. Entonces, así creo que estamos condenados al fracaso técnicamente. Suena como triste y suena como quizá un poco fuerte, pero como ya estamos viendo, esto lo hablaba hace dos años en todo caso en México y todavía no moría un Yahoo en Latinoamérica. Pero cuando ya empezamos a ver que los grandes incluso ya estaban cayendo por ese tema, creo que ya se levantaron las alarmas. Incluso a los grandes a los grandes medios y está muy bien un Facebook y un Google por ejemplo se dieron cuenta que los medios no podían ser sus enemigos tenían que ser sus amigos y han sacado algunas iniciativas para vender con Revenue Share o sea compartir ingresos entre los medios y un Facebook y un Google. Entonces se dieron cuenta que no tenemos que matar el contenido de calidad. Por ahí va un poco la discusión. Entonces por mucho que yo mueva la curva de demanda hacia adelante el costo por millar el costo lo que yo estoy pagando por la pauta no se mueve porque la oferta es tienda al infinito. Y ese es el modelo económico que tenemos en digital. Que de hecho no tiene sentido para ningún tipo de modelo económico sin escasez. Si la demanda aumenta pero la oferta no tiene restricción el precio nunca aumenta y ese es el problema de los medios hoy. ¿Qué pasa? Ese aparatito el observer el software puede servir impresiones ilimitadas todos los que quieran. Imprime, 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 imprime y uno puede hacer el sitio tan grande como quiera para poner más pauta pauta, pauta, pauta uno podría poner un video antes de que parta un video publicitario antes del video al medio todos los que quiera al final llenar de videos o sea realmente la capacidad de generar más pauta es casi infinita y por eso estamos viendo este problema a nivel de mercado. Entonces nosotros creemos nosotros creemos que la única manera de subsistir es creando escasez en digital y eso no significa matar los medios por si acaso las que haces viene por la calidad. A ver el desafío sería validación de campañas digitales para que un anunciante pueda saber que está generando retorno sobre la inversión de su dinero. Esa es como la regla. Si soy capaz como medio o como agencia de mostrar que el dinero que está entregando el anunciante genera retorno creo que vamos por un camino ¿correcto? ¿Cómo sería? Buscaría dos métricas de campaña de branding digital con sentido. A ver este es un modelo súper 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 simple y esto es lo que si yo fuera anunciante trataría de comprar a cualquier medio primero si yo fuera televisión por ejemplo o sea estoy comprando televisión yo diría primero te compro tantos impactos en el público objetivo que no llegar no sé 20 spots 30 spots o en radio televisión vía pública etc. Es la base digamos esta escalera el impacto o la impresión es la base para que la gente me conozca para que la gente sepa de que yo existo y eso en televisión radio en cualquier medio a medida que estoy lanzando impresiones en televisión radio internet en cualquier medio voy generando una cobertura en el mercado estoy llegando al 10% de las mujeres de Lima 30% de los hombres de 25 a 35 de Perú nivel nacional cobertura alcance y eso mi campaña lo está haciendo cuando algunas personas las voy a impactar más de una vez 2, 3, 4 veces y eso le llamamos frecuencia entonces alcance cantidad de personas que impactan en una pauta frecuencia cuantas veces en promedio los impacta alcance frecuencia y eso se usa en todos los medios en digital en digital no pero en todos los medios si incluso en televisión habrán escuchado puntos de rating han escuchado un programa tuvo tantos puntos de rating justamente puntos de rating es alcance multiplicado por frecuencia y es con eso la mayoría del mundo se vende publicidad en otros medios pero aquí es más allá impacté la persona que quería X veces y me gustaría saber si esa persona recuerda mi marca me encantaría que la gente le preguntara ¿fuiste impactado? sí ¿te acuerdas de la marca el reloj Rolex? ah, sí te impactaste positivamente y quedó awareness quedó algo en la mente y me estoy acordando y para eso hice pauta en televisión y por eso gasté quiero que después la gente me valore que valore mi marca que tenga intención de compra o que vaya a probar el producto o que vaya a hacer un test drive del carro que tenga la acción de probar de, no sé hacer click y después que se genere en la venta y en el tiempo que haya recompra de los productos hacia el tiempo y eso que significa que lo que quiero es que mi marca se mantenga viva durante todo digamos toda la toda la vida del producto y la pauta me está ayudando a hacer esto en televisión en radio en internet constantemente para eso hacemos pauta para eso los directores de marketing se gastan el dinero para ayudarme como usuario a escalar día por día en este gráfico eso sería un poco la digamos la forma de trabajarlo cuando solamente mido con click lo que le estoy diciendo al mundo es midamos el impacto de la impresión y midamos la acción de click y nos estamos olvidando de 6 pasos de 8 no olvidamos que tenemos que generar alcance correcto nos olvidamos que tenemos que generar recordación de marca valoración de la marca compras entonces creo que el modelo digital está digamos cojo en 75% y ese es un problema que nos cuesta mucho digamos para demostrar y si cada vez hay más gente que se conecta a internet ¿por qué no tenemos la capacidad como mercado y esto es un problema incluso de las empresas de medición como Comstor la nuestra para poder dar mensajes correctos a todo el mundo para decir si internet puede crear marcas valiosas con internet no solamente quiero que me hagan click sino también quiero que la gente recuerde mi marca quiero que la gente valore mi marca y quiero que la gente aunque vea digital potencialmente después voy a una tienda cualquiera y ese producto que vi en digital lo terminé comprando porque me quedó acá en la mente y esa atribución fíjense que es complejo de ver algo en digital y después que terminen la compra realmente nadie le dice gracias a digital por haber impactado a alguien y ese es el problema también del mercado a ver cuando las cosas se miden mal los resultados son negativos entonces quizá un pequeño ejemplo para para que vean cómo sería medir algo en forma incorrecta a ver si se ve bien y me acompaña la internet a ver acá peter come take a look at this mr daniel look at this the numbers they keep getting bigger and bigger clicks are off the charts yeah yoshi yoshi it's walter we're back yes sir ayy no bero 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 mozo mozo tranquilo moziku moziku I need four trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at Wimple. Well, everything you've got on Wimple right now. He really loves that thing. It's a bit exagered, obviously, that someone can buy with a single click an enciclopedia. But in that example, what I think is valuable to communicate is that if the director of marketing considered that, of the factory of enciclopedias, considered that the CTR was the most valuable, his metrics of success were saying how many clicks had. And I don't value, for example, that the audience had to be correct, for people who could buy, not anyone, and that really had people with the power of buying, and that they needed the product. Imagine if an Audi, Mercedes-Benz, maybe my son of six years old, he can catch the car, and he looks, he looks, he looks, he looks, he looks, and, of course, the CTR, the clicks, are very high for all the children who do the same thing, but to the director of marketing, he doesn't have any type of ROI for the rent, because they were pure children. And when the child has 40 years old, he will buy one, but then the director of marketing will be dead. You know, a little bit. And that's for a topic of metrics, a little bit, 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 a little bit. But it's simply the metric that ladies make it, something that I've made my company. And might have an alignment of content. Maybe it de branding y midemos branding quiero que la gente vea un video para que se acuerde de mi marca y con eso genero tanto recordación, hagamos video y midamos recordación pero si estamos midiendo recordación por un lado o quiero recordación por un lado y estoy exigiendo CTR al medio estoy mezclando una pera con una manzana no tiene sentido ok hay una iniciativa mire, aquí se nota que en Latinoamérica estamos bastante arrastrado y con esto ya quizás para no marearlos tanto lo voy a dejar un poco pensando con esto el 2011 ya los gringos se dieron cuenta de esto es lo que estoy contando o sea, aquí no estoy contando nada nuevo y no se me ocurrió a mi esto pasó el 2011 y la gente de las agencias de Estados Unidos los medios, los anunciantes dijeron, el IAB la asociación de medios dijo, creo que estamos haciendo las cosas mal nos juntamos y tratemos de ver como debería ser el camino hacia adelante para tener métricas con sentido en digital y sacaron una iniciativa que se llama Making Measurement Make Sense Making Measurement Make Sense haciendo métricas con sentido el sitio web se llama measurementnow.net que es medirahora.net y hay varias empresas que están apoyando en esta iniciativa y dijeron cinco puntos que es para mi el camino correcto para generar métricas que puedan salvar el ecosistema publicitario en digital el primero potenciar confianza en avisos visibles versus avisos totales suena como raro pero en digital no todos los avisos tienen la capacidad de ser vistos y me explico si me meto a un sitio y veo solamente la noticia que me interesa en la primera plana que me salió ok, y acá hay pauta ese aviso tuvo oportunidad de ser visto al ladito de la noticia pero imagínense que abajo como al tercer scroll había otro aviso publicitario otro ok si yo nunca hice scroll ese aviso publicitario no tuvo oportunidad de ser visto pero el server dice que lo sirvió y me lo cobraron y pago por CPM por costo por millar entonces estamos diciendo que algunos avisos valen más que otros pero hay que demostrarlo entonces ya salió un nuevo condimento en la compra de pauta en el mercado se llama viewability o visibilidad en Estados Unidos y hay muchas marcas que están comprando CPM costo por millar visible te pago medio si es visible pero ya el medio dice ok si tú quieres carne sin hueso de la mejor calidad no es lo mismo que el carne con grasa entonces si mi CPM era 5 antes si tú quieres que te dé solamente visible ahora vale 10 y eso genera escasez porque ya no todos los avisos tienen la misma posibilidad de ser visto en Estados Unidos le digo que ya y en México un poquito más Brasil un poquito más y lentamente en Latinoamérica ya se nos estamos dando cuenta que una de las formas para entender el mercado de otra manera en digital sería visibilidad exigir que mis avisos sean medidos como visibles y no cualquiera ese es el punto uno el punto dos es el tema del bebé justamente el valor económico de la pauta debe basarse en impresión en el target y no en cualquier lugar si me hizo clic una persona que no era mi target no me sirve si imprimí un banner no visible y que tampoco no era mi target no me sirve entonces cada vez estamos poniendo controles para que realmente haya más calidad en la pauta y obviamente esto tiene que pasar primero a nivel de anunciante si el anunciante no lo exige no vamos a tener la opción de optimizar para ellos entonces esto debería partir del anunciante agencia y después el medio va a tener que reacomodar su sitio para que sea más eficiente a la hora de entregar pautas pero ese reacomodo implica potencialmente mejores ingresos porque un aviso escaso un aviso con buena posibilidad de ser visto en el target ya debería tener el foco de atención de varios anunciantes a la vez y ahí si cae demanda hacia arriba con ofertas escasas y ahí deberíamos esperar aumento de precios quizás nadie acá va a estar contento que le aumenten el precio verdad es raro que alguien esté contento con el aumento de precios pero así les puedo decir que yo no estaría dispuesto a pagar 0.1 centavos por algo que ni siquiera se ve es como si fueran por Javier Prado y vieran un letrero con una sábana ok ¿estarían dispuestos a pagar por eso? no tú quieres pagar porque el impacto sea potencialmente real que hay oportunidad de ver en digital no hoy día se está pagando por cualquier cosa y me salto estos dos porque son bastante simples medir engagement medir el tiempo que el aviso esté en la pauta en la pantalla del usuario pero creo que esto es un poquito de humildad un baño de humildad hacia la gente que hacemos digital creemos que debemos tener métricas comparables con otros medios hoy día no tenemos eso hoy día digital se mide CTR clic impresión página vista rebote y todas las cosas que inventamos raras con nombres cringos y en el lado de televisión medimos GRP alcance frecuencia recordación y los mundos así no hablan en los dos mundos debamos medir audiencia porque una persona puede ser no está en un globo una persona puede ser impactada por ejemplo en vía pública frecuencia 1 llegó a su casa televisión frecuencia 2 y vio la pauta en internet frecuencia 3 una persona frecuencia 3 visión cross media para Comscore nosotros hacemos eso y tenemos una visión que tenemos que llegar en algún momento en el mercado peruano a decir esta persona fue impactada en distintos medios x veces y generamos tanto nivel de alcance total total independiente del vehículo donde se entregó la pauta es complejo sí pero para allá vamos y tenemos que hacerlo entonces lo que se lo que se hace en otros medios es verificar que estás llegando directamente al target que querías hacer estudios de actividad o sea hacer encuestas para que la gente sepa o sepamos si la gente recuerda la marca o no recuerda la marca se asocia el mensaje no asocia el mensaje e incluso ya he visto bastantes casos en Europa y Estados Unidos que ya revisan si hay pauta digital de cuántas cajas de chocolate se vendieron eso es rollo o sea venta pura estamos lejos de eso Latam sí pero para allá tenemos que ir también y con eso tenemos que completar la escalera técnicamente este modelo de medición debería ser adaptado por los anunciantes de aquí digamos los siguientes años porque es la única manera de demostrar valor de lo que estamos haciendo en la pauta y eso explica research ¿no? a ver voy a ir pequeños ejemplos y con esto terminamos viewability visibilidad la regla que dijo Estados Unidos el media rating console que es como el que nos regula los que medimos dice que al menos el 50% de la pieza publicitaria debe estar en pantalla del usuario por al menos un segundo y eso decimos que es un aviso con oportunidad de verse si está en la mitad del banner pero está menos de un segundo decimos que no es visible o si está por un segundo pero es 40% de los píxeles del banner no es visible se tiene que cumplir ambas entonces esto es Change Crunch un sitio web bastante largo como pueden ver acá hay un aviso acá hay cuatro más acá hay cuatro más y si no vieron acá hay tres más abajito si el usuario solamente ve la parte de arriba hay dos avisos servidos en total 12 servidos potencialmente el usuario va a ver uno solo que es este y los otros 11 potencialmente nunca fueron vistos entonces en digital no podemos decir que esto vale lo mismo que esto que este vale mucho más que esto porque esto vale cero porque el impacto fue cero ese es el cambio paradigma que tenemos que mirar hacia adelante incluso muchas personas dicen en sus medios mira de aquí para arriba esto es premium disculpen de aquí para arriba esto es premium y de aquí para abajo decimos que esto es remanente y muchos los venden así el director comercial de los sitios nos dimos cuenta en Estados Unidos donde partió esto que esto que se decía premium tenía visibilidad de 48% hasta 96% y lo que pensábamos que no era premium a veces tenía mejor visibilidad de lo premium 67% entonces no crean que solamente la parte de arriba de los sitios web es lo mejor porque mucha gente busca por ejemplo de inmediato los comentarios que están abajo de la gente eso implica que quizás este espacio remanente vale mucho más que el premium que ustedes pensaban cambia y paradigma con esto entonces esto se transforma en premium y quizás esto ya es remanente apague acá esa visibilidad a ver esto es el tema de brand safety seguridad de marca esto fue lo mostré en México aquí dice localizan tres cuerpos sin vida dentro de un vehículo en Durango por el tema de la droga es súper normal allá pero es bastante raro que una marca ponga un charrito contento acá abajo o sea para noticia negativa que está acá arriba y el texto que alguien ponga algo de felicidad no tiene sentido entonces esta empresa que sorteó no está cuidando su seguridad de marca y no solamente crean que es Latinoamérica acá un sitio gringo dice tres personas murieron cuando el crucero de Italia se acuerdan se dio vuelta y acá por métrica contextual salió una pauta que dice el crucero de sus sueños book now o sea reserve ahora entonces no es el mejor momento para poner una foto de reservadora si el crucero se está hundiendo y dice que murieron tres personas pero ese es el problema digital es bastante complejo dado que convive la noticia con la pauta entonces necesitamos poner candados de seguridad para que nuestra marca no le pase esto no se puede hacer manualmente por si acaso o sea es imposible controlar donde aparece la pauta son millones de sitios y por segmentación le puede aparecer a ti una cosa y a ti otra en el mismo sitio entonces se hace en forma automática un código de medición o sea lo tiene que pedir a su agencia técnicamente cuando está sirviendo la pauta a ver me salto algunas cosas el tema robot tráfico en humanos lamentablemente existe hay tráficos que son buenos robots buenos buscando contenidos y hay robots que son fraudes en Comscore por ejemplo nos cargamos bastante de buscar fraude para eliminar o de la medición de los sitios justamente y medición de audiencia yo creo que en algún momento tenemos que hablar de punto de rating también en digital alcance frecuencia llegamos al impacto correcto y eso es una tarea que también nos hemos puesto a nivel global ¿alguien ha escuchado la palabra cookie de medición? todas nuestras mediciones internas Google Analytics los AdServer etcétera dejan pequeños códigos que se llaman cookies rastreadores en los navegadores web para poder seguirte en el tiempo y saber si fuiste impactado o no o si ya te metiste al sitio o no la mala noticia la mala noticia para seguir con malas noticias esto es casi como para principio colectivo pero puras malas noticias pero realmente lo bueno es saberlo yo creo que en esto es transparencia la mala noticia es que las cookies también se borran yo borro mis cookies y cuando entrego la pauta va a pensar que yo nunca la vi y me la muestra de nuevo si yo uso un navegador por ejemplo aquí en mi celular estoy usando Chrome por ejemplo y en mi computadora estoy usando Firefox en mi PC no tiene como saber que impacté a una sola persona porque la cookie nace solamente en el browser que estoy viendo y puedo ver un caso que nosotros hacemos mediciones también en Perú bastante grandes y nos damos cuenta que por ejemplo sitios como no sé grandotes como el comercio por ejemplo tiene mucho más cookies que peruanos conectados peruanos conectados calculamos como 15 millones de personas aproximadamente pero la cantidad de cookies que vemos de ese sitio da como 25 millones que implica si la gente y a nivel de mercado que nosotros pensamos que una cookie o lo que dice Google Analytics etc. cualquier herramienta de ese tipo es persona no estamos disparando el pie no estamos autoengañando porque las cookies no son personas las cookies son rastreadores y no se pueden no puedo controlar si la gente los borra no puedo controlar si la gente las bloquea no puedo controlar cuántos dispositivos tienen las personas no puedo controlar si la gente usa más de un browser el borrado de browser en Perú por ejemplo es de 45% de las computadoras que la gente está borrando cookies 45% es más que México de hecho y el promedio de cookies por computador por una misma campaña en Perú dio 6.2 o sea ¿qué significa eso en Perú? si tu ad server te dio 6.000 personas impactadas tínicamente son 1.000 un sector por el borrado de cookies no miente la herramienta no miente la herramienta simplemente es su metodología y así es pero hay que conocer las fortalezas y debilidades de las herramientas ok así es la métrica simplemente que hay que saber cómo la leo ok entonces también el tema del borrado de cookies también es un problema y obviamente simplemente hay que saber cómo lo interpreto creemos creemos que una medición con sentido en algún momento las agencias y los medios anunciantes van a ganar porque creemos que estamos generando en algún momento las casas que necesitamos para que el medio gane y se le pague por la costosa creación de contenido y esto no implica que siempre tienen que ganar el grande yo insisto en eso lamentablemente eso no olvida el tema de la segmentación la segmentación y el engagement engagement significa cómo los usuarios se pegan al contenido se involucran con el contenido y quizás la probabilidad de pasar en un aviso comercial en redes sociales tu pauta capaz que aparezca en medio segundo versus alguien que crea un contenido de calidad con un buen video con fotos y la gente está pegada un minuto o dos minutos y para los anunciantes va a ser súper importante que su marca esté ahí viva por esos dos minutos es distinto es distinta la calidad entonces no todos son los grandes jugadores yo creo que tenemos que aprender a segmentar ya está el valor y también la inteligencia para hacer pauta en forma digamos precisa y también encontrar donde mejor meto mi dinero entonces deberíamos revivir la promesa creemos que la medición de valor va mucho más allá del CTR tiene que ser transparente para ambas partes para el medio para la agencia para el anunciante para las tres partes digo responsable y comparable con otros medios eso chicos no sé si hablemos hablé muy en chino durante todo el rato no sé vi caras que realmente no me entendían nada no sé por el tono por el digamos por el por el tema pero el mensaje claramente aquí es que hemos hecho las cosas mal y si a ustedes les toca hacer pauta o hacer medición en digital que al menos sepa que hay cosas que se pueden arreglar que hay cosas que se pueden exigir y hay cosas que están pasando en Perú estamos bastante un poco tarde bastante tarde y no crean que solamente Perú aquí no estamos en la bolsa China Argentina Perú un poquito más adelante por tamaño está Brasil México por tamaño y cercanía pero siempre creo que el que primero mueve mueve mejor en ajedrez por ejemplo tiene más ventaja entonces si ustedes empiezan a exigir calidad lo que están haciendo deberíamos tener mejores resultados también para las empresas que están representando y sea una inversión de 100 pesos o sea 100 soles o una inversión de millones de soles todos queremos calidad por el dinero todos pero para exigir obviamente tenemos que medir bien ¿hay algo que te diga? dígame sí súper complejo como empresa gringa en la casa el nuestro estos partieron a hacer trabajo en conjunto como industria en el 2011 imagínate nosotros por en México me tocó más o menos dos años después porque casi siempre estamos entre dos y cinco años más atrasados que Estados Unidos e inicialmente cuando empezaron las restas métricas primero fui a agencias mira lo que está pasando la escasez etcétera me dijo está lindo pero cuando me lo pide el anunciante te lo hablamos ok perfecto pasaron cuatro años después y los anunciantes que ya venían quizás de corporativos especialmente los Kellogg's los Bimbo allá ¿qué más te puedo decir? Kim Lee Clark etcétera corporativos Procter & Gandalf en Estados Unidos le decía al director en México de marca y de advertising yo solamente quiero que compres visibilidad porque el otro vale cero entonces los tipos de veces después que hemos hablado cuatro años atrás me dijeron oye podemos vernos ahora porque creo que ahora se lo están pidiendo permió por corporativos después empresas grandes locales dijeron creo que está pasando esto metámonos entonces acá también hay corporaciones enormes y también va a empezar a permear en algún momento no podemos tapar el sol con un dedo técnicamente me ha pasado también que los medios muchas veces dicen si ya estoy ganando dinero como estoy no movamos nada ¿ok? pero si el anunciante empieza a exigir y aquí el único dinero que nosotros nos jugamos todos es el anunciante no hay otro con más dinero la agencia le paga el anunciante el medio lo paga el anunciante y ahora las empresas de medición le paga el anunciante o sea todos vivimos el anunciante entonces si el anunciante pide calidad todos los ecosistemas tienen que pedir calidad educación falta un montón o sea lamentablemente creo que igual va a faltar acá y falta nosotros estamos haciendo un granito de arena casi uno por uno pero no damos abasto a la cantidad de anunciantes que hay entonces si sale esto en la conversación educación IAB por ahí va un poco el tema y va a faltar va a faltar el tema que solamente al menos los que estemos acá nos llevemos el mensaje que si nos toca estar en el lado del anunciante ahora o después exigamos calidad cuando exigamos calidad es lo que el sistema va a trabajar así también gracias tenía una pregunta ¿cómo se da esto en lo que es venta digital? porque hay negocios que son totalmente digitales por ejemplo Amazon ahí debería ser más fácil medir porque finalmente si el click no lleva a la venta no hay conversión entonces pero pueden pasar cosas a ver es súper buena pregunta hay modelos de negocios que son netamente digitales incluso más digitales que Amazon porque Amazon hay un momento que tiene que entregarte el producto por ejemplo en la casa y si falla no te lo va a cobrar reversa Spotify es un modelo digital puro 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 o sea nunca conociste a alguien de Spotify que te vendiera la canción lo compraste tu tarjeta de crédito el prepago te entrega la suscripción lo escuchas y todo y te cobra mes por mes puro iTunes Spotify son modelos muy fáciles de medir virtuales pero así todo puede pasar algunas cosas que se nos olvida medir ¿qué puede pasar? yo puedo ver por ejemplo un tremendo aviso de Spotify bonito tapándome mi sitio completo yo digo en este momento oye que buena si me acordé que quiero comprar Spotify pero en ese momento no puedo comprarlo porque estoy ocupado etcétera y me voy pero en la noche llego a mi tablet por ejemplo y busco ahora si tengo tiempo porque me acordé en la mañana de lo que vi Spotify.com y compro si Spotify no tiene un modelo que se llama atribución para poder entender que esa persona antes fue impactada por un aviso que salió en la computadora no podría decir que la inversión publicitaria que hizo en la mañana o el mediodía funcionó para que alguien hiciera conversión de tarde y eso es es como medir en forma coja la peor medición de pauta para conversión conversión significa cuando alguien te va a comprar o que se inscribe en una base de datos etcétera es el modelo que se llama last click último click y se lo explico el last click es cuando uno le llega a una pauta ok cualquier cosa hace click se acordó le gustó pop click y compra pero muchas veces para que la gente haga ese click antes le llegó un correo hizo una búsqueda lo vio en Facebook lo vio en un universal en un periodo en México en cualquier lugar y la sumatoria de los impactos me llevó en algún momento a hacer click entonces puede haber un caso extremo por ejemplo yo en la mañana me despierto me llega un correo a mi celular hoy un viaje a Cancún increíble buen precio ya mi señora dice ya me deja a los niños ya ok apago el celular y me voy a dejar a los niños me queda una hora antes de comer ahí antes de almorzar en México digo oh ya veamos me quedan 10 minutos voy a ver el viaje lo busco en search búsqueda Google oh en Yahoo el que sea viaje a Cancún ah aquí está el que vi en la mañana no pero ahora desde mi dispositivo PC no mi celular ok llego al sitio busco leo oye realmente la oferta está buena de repente me dicen los cuates allá me dicen ya vamos vamos a comer unos tacos vamos a comer tacos listo y en la noche llego con mi tablet con otro dispositivo en la noche y digo oh ya mi amor veamos el viaje a Cancún que te conté ya perfecto veámoslo y compro desde la tablet llego al sitio hago clic compro perfecto si una persona hace métricas mal en forma incorrecta va a decir que la pauta por correo no vende ¿por qué? porque no convirtió de inmediato la gente se fue yo llegué a mi pauta acá en el móvil y correo no sirve la gente que ve en el PC por search tampoco compra y solamente la gente que compra es la gente que llega directamente al sitio desde la tabla entonces yo podría cortar la campaña de search y cortar la campaña de email y en mi venta al piso y uno no sabría por qué es una distribución mal hecha de la servicio entonces todos los medios incluso entre ellos televisión radio internet trabajan en conjunto para generar digamos la conversión final lo peor que hacemos en digital lo peor lo peor pensar que todo va a ser digital y yo a veces yo les pido muchas veces la gente cuando hago clases que es digital en México les digo pensemos fuera de la caja y pensar fuera de la caja sería pensar el modelo de medición que puede ser cada uno que lo cree por ejemplo una campaña para generar venta de autos por ejemplo la venta del auto no significa técnicamente que uno genere una base de datos una campaña y el de marketing capaz que esté súper contento porque generó 1500 leads oportunidad de negocio eso no es venta de autos lo importante sería esos 1500 cuántos realmente compraron el carro y muchas veces al director digital se le olvida cómo hago para unir el mundo online de la base de datos con el mundo offline de la venta del carro y a uno se le puede ocurrir algo por ejemplo a la gente que llena la base de datos le doy un código y este código que viaje cuando la gente vaya a hacer el PSOI y ese código puedo tratar de saber cuántos autos vendí y ahí se tengo el rollo entonces cada uno tiene que pensar cómo hago para unir el punto ON con el mundo OFF muchas veces nos quedamos solamente viviendo ON, ON, ONLINE y lamentablemente la mayoría de los que usan nuestros a diferencia de Spotify etcétera tienen componentes online de marketing y las transacciones económicas son todas offline el hospital el colegio la universidad etcétera entonces en digital tenemos la misión de pensar cómo online se agrega valor cuando suena la caja registradora y eso es una tarea que yo no tengo la solución para todo también pero cada uno debería pensar cómo digital cómo tengo un community manager me genera valor para el negocio cómo la pauta me genera valor para el negocio en este mundo OFF cómo redes sociales me genera valor para el negocio si no somos capaces de demostrar valor para el negocio mejor gastemos dinero en otra cosa eso sería un mensaje que creo que es clave porque cada peso lo podemos gastar en social media en pauta pero si no demostramos valor mejor gastarlo en algo que me genera valor para el negocio dígame por ejemplo una empresa replay puede conocer un usuario puede llegar a una tienda de suel y no conseguir la compra y no lo discutir ok si puede ser un usuario y también se te puede ocurrir alguna cosa por ejemplo si alguien tiene una oferta en digital en e-commerce y realmente mucha gente va a querer ir a mirar la red y la tele para esta mochave está bonita probarla y no solamente quedarse con la foto digital uno podría hacer un modelo que por ejemplo si usted lo compra offline un mesajito toma este código y póngalo en la tienda y por la base de datos va a saber que la distribución fue por digital y terminó con compra offline es muy simple o sea uno se le puede ocurrir un montón de modelos con unir el mundo on con el otro o también la gente que está con el dispositivo con el GPS Bluetooth no sé le pueden ocurrir un montón de cosas pero el mensaje es busquemos cómo unir el mundo on con el otro ¿en el caso de que sea una empresa que no va a tener un usuario contra Facebook o con cualquier otro medio en el espacio de publicidad ¿hay alguna forma de medir? ¿cómo lleva? se pueden hacer es una cosita básica si la conversión es offline siempre en este caso y la gente no está logueada y no la puedo seguir quizá esa oferta puede tener un cupón si un cupón si era algo que viaje del mundo on al mundo off un cupón puede haber un teléfono y ese teléfono tú le dices al call center que solamente ese teléfono va a llegar con la pauta que estoy haciendo en el comercio esto lo estoy haciendo por República y esto lo hago por Facebook y cada uno con su teléfono estaría derivando llamadas distintas por distintas fuentes de tráfico y sabría cuál está generando se te pueden poner un montón de cosas pero el mensaje es antes de hacer la pauta se te tiene que cubrir porque si no después va a ser demasiado tarde bueno creo que hay trago para ustedes así que gracias por el tiempo aplausos aplausos chau 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 ¡Gracias!